... Bienvenidos a la huerteta de Benja En el video de hoy le vamos a mostrar como germinar arvejas aunque ya estamos casi a finales de temporada igual podemos hacerlo ya que las temperaturas nos están ayudando bastante para esto vamos a necesitar obviamente arvejas aunque estas no les recomiendo porque son muy difíciles de germinar ya vienen cocidas a veces así que no les va a germinar lo ideal sería que ustedes puedan comprar arvejas en alguna herboristería o alguna casa de dietética así que ahora vamos a mostrarles los materiales que vamos a necesitar para germinar nuestras semillas bueno lo primero que vamos a necesitar es un recipiente con agua donde poder remojar nuestras semillas y como les comentaba esto que viene envasado no se los recomiendo porque ya tiene un procedimiento esto para conservar las semillas y también algunas ya vienen cocinadas entonces esto va a impedir que nuestras arvejas germinen lo que les recomendaba es que compren en una herboristería semillas sueltas ya vienen así esto nos salió más o menos 50-60 pesos en los 100 gramos ya con 100 gramos más que suficiente porque son muchas y la mayoría va a germinar entonces ustedes más o menos calculen cuántas plantitas van a querer ya que por cada semilla va a salir una plantita lo que tenemos que hacer ahora es remojarla ponerla en remojo vemos la cantidad más o menos pongamos un poquito más por si alguna no germina la verdad que este es un cultivo muy rápido germina bastante rápido y ya en unos días vamos a tener una buena plantita de arveja por lo general se dice que estas que flotan es porque no van a germinar nosotros las dejamos igual vamos a probar si esto es cierto o no ahora lo que tenemos que hacer es dejarla por 24 horas en remojo luego de 24 horas que dejamos nuestras arvejas en remojo las colamos y vamos a necesitar un platito con servilleta o papel higiénico que esté sin usar eso es lo importante y lo tiramos en nuestro plato y tratamos de que no queden tan juntas así le damos espacio para que puedan germinar libremente tratamos de esparcirla lo mejor posible luego tomamos otro pedazo de papel y lo cubrimos una vez que está cubierto acá nos falta un pedacito lo que vamos a hacer es mojarlo para mojarlo pueden usar un rociador si no tienen un rociador no importa simplemente le tiran bastante agua para que quede bien húmedo y van apretando un poquito sin excedernos para que quede todo bien mojado una vez que tenemos todo así lo dejamos dentro de una bolsa y lo vamos a dejar de dos a cuatro días tenemos que ir revisando para ver si nuestras semillas germinan debemos dejarlo en un lugar que le dé la oscuridad no debemos dejarlo donde le dé la luz porque las raíces son muy sensibles y se pueden morir entonces es importante lo podemos dejar en la alacena en algún mueble donde podamos tener fácil acceso para revisarlo todos los días acá tenemos nuestras arvejas después de cuatro días ya en dos días ya habían germinado la dejamos un poquito más para que como se puede ver tenga bastante raíz para poder pasarla a tierra ahora vamos a elegir las que tengan más brotes el brote más grande para poder pasarla acá estamos preparando tierra para poder armar algunas macetitas y también armar un cajón de de frutas con tierra y poner ahí las que no germinaron lo vamos a hacer igual que como hicimos con la cebolla de verde o si no vieron el video les dejamos acá para que ustedes puedan verlo vamos a preparar dos macetitas estas de plástico y recuerden de poner la arveja con el brote hacia abajo esa es la raíz lo primero que sale de la arveja es la raíz lo ponemos hacia abajo y no muy hondo así apenas sale la plantita ya recibe la luz del sol y esto le va a dar más fuerza para poder seguir creciendo bueno acá tenemos la planta me olvidé de grabar cuando salían los brotes pero estas ya tienen 14 días miren que grande que está le pusimos poquita tierra recuerden de poner la tierra y aplastarlo porque si no luego le va a pasar esto que cuando lo van regando se va bajando la tierra pero igual nuestras plantitas están bastante grandes estas ya si quieren la pueden pasar a suelo directo para que sigan creciendo con más fuerza ahora le vamos a mostrar el cajón que hicimos y pusimos ahí las semillas que no germinaron van a ver la cantidad de plantitas que no salieron algo curioso que le quería mostrar como dato extra es que fuimos a un vivero y compramos estas semillas de arvejilla pueden ver es una planta floral y le quería mostrar que el brote es muy parecido al de la arveja por algo se llamará así arvejilla muy parecido la hoja podemos darnos cuenta con esta algo similar hay que ver cuando crezca si es también parecida me llamó la atención y le quería compartir esto acá tenemos el cajón con el resto de las arvejas podemos ver la cantidad que nos brotaron estas las vamos a pasar al huerto donde nos va a preparar el suelo para los próximos cultivos que hagamos ahora de la temporada que se viene así le van a aportar nitrógeno a la tierra y esto le va a ser muy beneficioso a las plantas que estén alrededor o a las que sembremos luego de ellas gracias por ver el video hasta acá les dejamos el link en la descripción de nuestro instagram para que nos sigan no se olviden de suscribirse que es totalmente gratis y darle me gusta y compartirlo nos vemos en los próximos videos hasta luego